Quiero iniciar esta presentación y esta introducción especialmente reconociendo a la Policía Nacional de Colombia por el liderazgo que ha tenido a lo largo de la historia en la lucha contra el flagelo mundial de las drogas y especialmente en cabeza del general Jorge Luis Vargas Valencia, quien ha propiciado este tercer congreso para dar uno de los debates más importantes que pueden darse en el siglo XXI y es la lucha contra ese flagelo del narcotráfico. Y quiero hacer una presentación y le decía al general Vargas el día de ayer, porque yo creo que aquí en este auditorio está lo mejor de las agencias internacionales, de la policía, de los diferentes cuerpos que en estos 36 países tienen un propósito común, lograr sumar fuerzas para combatir el narcotráfico, que es tal vez una de las mayores amenazas que enfrentamos en nuestros países. Por eso lo que quiero plantear son reflexiones de la experiencia de qué significa el narcotráfico hoy, en casi la segunda década del siglo XXI, porque Colombia ha sufrido este flagelo ya por más de cuatro décadas y a la medida del tiempo, cada año que pasa, hemos visto cómo ese fenómeno transnacional muta y tiene diferentes efectos sobre la democracia y sobre la sociedad. Por eso lo que quisiera señalar y tal vez como reflexión a este importante debate en todas las agencias que nos acompañan hoy es que hoy ese narcotráfico que enfrentábamos hace cuatro décadas, ese fenómeno que fue mutando hasta convertirse en una amenaza global, hoy la verdad es que tiene dos caras, dos caras que deben obligar a la reflexión de aquellos hacedores de políticas públicas, pero en especial de las agencias de seguridad que tienen sus roles y función de combatir ese fenómeno y lograr mitigar los efectos y por el contrario lograr controlar esa amenaza. Voy a plantearlo desde dos perspectivas. La primera perspectiva es que el narcotráfico hoy tiene dos caras. Una cara que es ese narcotráfico que evolucionó, que adquirió poder y que amenaza a la democracia y amenaza al planeta entero desde la perspectiva del medio ambiente. Es una amenaza que ha mutado y que tiene precisamente efectos sobre las instituciones democráticas, pero especialmente el mundo tiene que tomar en cuenta los efectos que tiene sobre el cambio climático, sobre la deforestación, sobre el medio ambiente. Pero al mismo tiempo, a lo largo de estos años, y lo hemos vivido en Colombia de una forma dramática, en la última década el narcotráfico tiene una segunda cara, que es la cara del microtráfico, del consumo interno, que amenaza ya no esa gran amenaza global, institucional y con el planeta, sino que amenaza a diario la vida de los ciudadanos en las calles de nuestras ciudades, en los parques de los que disfrutan los niños, en los colegios de nuestras ciudades y son la principal fuente de alteración de la convivencia y la seguridad urbana. Por eso, teniendo en cuenta esta amenaza, lo que en Colombia hemos vivido haciendo es enfrentar, de forma contundente y con decisión política desde hace muchos años, no sólo como país productor, que así lo reconocemos, sino para afectar toda la cadena del narcotráfico y especialmente en la administración del presidente Iván Duque, enfrentar esas dos amenazas de forma contundente y simultánea. La amenaza que busca afectar la institucionalidad del planeta y la amenaza que busca destruir el futuro de nuestros jóvenes y la integridad de los mismos y sus familias en nuestras ciudades. ¿Qué hemos hecho en Colombia con la administración del presidente Duque y con nuestras fuerzas militares y de policía en estos últimos tres años y medio para combatir esa amenaza a la democracia y al planeta? En primer lugar, el narcotráfico es la fuente principal que alimenta el terrorismo. En Colombia tenemos lo que hemos denominado los símbolos del mal, organizaciones criminales y terroristas como el ELN, como las disidencias de la FARC que quedaron después del acuerdo de La Habana y como el clan del Golfo. Y como al inicio de esta administración encontramos, existía otro grupo que se denominaba los pelusos, los otros los caparros y los puntilleros. Grupos armados organizados, terroristas, que se nutren del narcotráfico, que utilizan esos recursos para fortalecer su capacidad destructiva y afectar la institucionalidad. El ELN es una organización criminal y narcoterrorista, ECOCIDA, que a lo largo de los años ha nutrido el narcotráfico para afectar la institucionalidad. Las FARC y ahora las disidencias cumple un papel criminal y narcotraficante nutrido de esos recursos del narcotráfico. ¿Qué ha hecho este gobierno? Cuando inició el gobierno del presidente Duque, inclusive después del acuerdo de La Habana, hace 20 años en Colombia teníamos más o menos 30 mil hombres que pertenecían a estos grupos, la mitad de ellos alzados en armas, la mitad en redes de apoyo. Cuando inicia la administración del presidente Duque, encontramos aproximadamente 15 mil hombres, la mitad de ellos en armas, la mitad en redes de apoyo. Hoy hay 12 mil. Eso significa una lucha de las fuerzas militares para combatir y desmantelar esas organizaciones. Cuando inició la administración del presidente Duque, encontramos alrededor de siete grandes grupos armados organizados, criminales. Hoy realmente nos quedan tres grupos armados y organizados. Se logró desmantelar los puntilleros, se logró desmantelar los caparros, se logró desmantelar y llevar a su mínima expresión o ya son más reductos de grupos criminales a los pelusos. Aquí ha habido un esfuerzo con una política de seguridad que busca desmantelar esas organizaciones. La captura de alias Otoriel, el máximo cabecilla del Clan del Golfo, el grupo armado organizado y narcotraficante más grande del mundo, comparable solo con Pablo Escobar, fue capturado gracias a una operación especial de nuestra Policía Nacional, nuestro Ejército, nuestra Fuerza Aérea y, por supuesto, nuestra Armada Nacional con la colaboración y cooperación internacional. Una afirmación clara y categórica. El gobierno del presidente Duque entiende que el narcotráfico nutre el terrorismo y combate el terrorismo y combate el narcotráfico. En segundo término, este gobierno encontró desafortunadamente que se habían incrementado toda la cadena del narcotráfico, desde el cultivo hasta las exportaciones de la cocaína que afectan, por supuesto, a todos los países hoy aquí presentes. Encontramos que crecía exponencialmente los cultivos ilícitos, 173 mil hectáreas. Nos abocamos con decisión con nuestra Policía, con nuestro mismo Ejército, inclusive creando y fortaleciendo primero la dirección antinarcóticos de la Policía y creando en nuestro Ejército Nacional el Comando Conjunto contra el Narcotráfico, CONAT y Delitos Tres Nacionales, dedicado específicamente a combatir toda la cadena del narcotráfico. ¿Qué hemos logrado? Encontramos 173 mil hectáreas, se paró ese crecimiento exponencial que había tenido. Colombia, al finalizar la década, más o menos en el 2010, habíamos logrado reducir a 48 mil hectáreas de cocaína. Por la permisividad que se dio frente a este fenómeno, se creció hasta 173 mil hectáreas. Este gobierno se abocó a controlar y reducir ese número de hectáreas, paró ese crecimiento exponencial, lo bajamos 9% el primer año, 8% el segundo año y al año pasado cerramos con 143 mil hectáreas, aún mucho e insuficiente. Cada hectárea de coca alimenta el terrorismo, alimenta la violencia, alimenta la afectación en términos de vida para los líderes sociales. Se genera desplazamiento forzado por estos grupos terroristas y criminales. El año pasado erradicamos 103 mil hectáreas. En total, en los tres años y medio del gobierno del presidente Duque, ya llevamos más de 388 mil hectáreas erradicadas en un esfuerzo conjunto de nuestra Policía Nacional, nuestro Ejército Nacional, con un grupo especial de erradicadores. Y por eso combatimos toda la cadena del narcotráfico. El año pasado se logró la máxima destrucción de infraestructuras de producción de coca. 5 mil 700 infraestructuras que fueron desmanteladas a lo largo y ancho del país en las zonas donde hay presencia de cultivos ilícitos. Y también, gracias al trabajo conjunto de interdicción con nuestra Policía, nuestro Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, 672 toneladas de coca fueron incautadas, cifra récord en los últimos años por ese proceso. Pero tal vez lo novedoso que ha hecho este gobierno y en donde nuestra Policía Nacional y nuestra Fuerza Pública se abocó a desentender el fenómeno del narcotráfico por su efecto sobre el planeta y frente a esa gran realidad y propósito que debemos tener el cambio climático. En Colombia, que tiene tal vez la segunda extensión más grande desde el punto de vista de selva amazónica, tenemos aproximadamente 200 mil hectáreas deforestadas al año. Un crimen ecocida cuando eso lo cometen estos grupos terroristas. Pero además debe ser un propósito global el control de la deforestación. El presidente Iván Duque hace dos meses y medio en Glasgow se comprometió, como el resto de las naciones del mundo, a disminuir la deforestación. Y en Colombia hemos entendido claramente que uno de los factores que generan deforestación en nuestra Amazonía, por supuesto, es el narcotráfico, también es la ganadería extensiva y legal. Y por eso, por primera vez, y no lo ha hecho ninguna otra fuerza pública en el mundo, recientemente estuve con el grupo de la OTAN presentando esta iniciativa y me manifestaban que no hay ninguna otra fuerza pública, ni militar ni policía, en una iniciativa como esta. Se creó la campaña Artemisa. Y se definió que el agua, la biodiversidad y los bosques son un activo a proteger por nuestra fuerza pública. Y en ese entendido, un propósito fundamental con esta campaña es evitar la deforestación, capturar a aquellos que cometen delitos ambientales y se convirtió en una misionalidad de nuestras fuerzas militares y de policía. Señalaba yo que perdemos 200 mil hectáreas al año de selva. La principal factor es la ganadería extensiva y la segunda, el narcotráfico. Para producir una hectárea de marihuana, se utiliza una hectárea de bosque. Para producir una hectárea de cocaína, se utiliza una hectárea y media de bosque. Y adicionalmente, por supuesto, cada laboratorio que se encuentra congrega los peores químicos que son vertidos a las fuentes de agua en la selva amazónica colombiana, en los sitios donde se ubican, generando contaminaciones profundas en los ríos que se desarrollan. Y especialmente el uso de químicos en los cultivos, erosiones deterioran el suelo. Imagínense ustedes 173 mil hectáreas con ese tipo de erosión. Con la peor consecuencia, en Colombia desafortunadamente los narcotraficantes entendieron que había menos posibilidades de dar una lucha contra el narcotráfico y esa cadena si se localizaban en los parques nacionales naturales y en las áreas protegidas. Por eso el fenómeno mutó y los vimos moverse a nuestros más de 50 parques nacionales naturales en la última década y media y por eso la campaña Artemisa inicia con ese propósito especial. Y los resultados han comenzado a evidenciarse. El año pasado se redujo en un 30% el área de hacer deforestada gracias al papel de esta campaña Artemisa a un trabajo conjunto entre nuestro Ejército Nacional, nuestra Policía, la Fiscalía y el Ministerio de Medio Ambiente. Por primera vez, la Fiscalía imputó a dos de los máximos cabecillas de esa guerrilla y de esa disidencia de las FARC, a alias Gentil Duarte y a alias Iván Mordisco por los delitos de deforestación y contrario a las leyes ambientales que se expidieron como una normativa mucho más exigente en Colombia. Señalo aquí entonces que para el gobierno de Colombia, para nuestras fuerzas militares, esta dimensión de protección del medio ambiente se convirtió en una misionalidad y entendemos que el narcotráfico en toda su cadena es uno de los mayores propiciadores de deforestación, de contaminación de ríos, de afectación a los suelos y por supuesto que tiene efectos en el cambio climático. Si una nación como Colombia se comprometió a controlar la deforestación para hacer su máximo aporte al cambio climático en los próximos 10 años, tiene que entender que el narcotráfico tiene efectos devastadores y son delitos ecocidas como los que comete el ELN, las disidencias de la FARC cuando propician esta cadena del narcotráfico y por eso reaccionamos con esta nueva visión de tener un mayor acercamiento y una protección ambiental con la campaña Artemisa. De hecho, 22 mil hectáreas están siendo protegidas con innovaciones críticas. Hoy tenemos un ejército que tiene semilleros que están haciendo afectaciones especiales para hacer cultivo y contribuir a la siembra de 180 millones de árboles que tiene como propósito el gobierno nacional. Semilleros en una de las zonas previamente ocupadas por la guerrilla como la Macarena o haciendo semilleros especiales en los batallones de alta montaña como son los batallones en todos los páramos que tenemos en Colombia, fuentes fundamentales de agua. Nuestra fuerza aérea está haciendo aspersión aérea de semillas para hacer aforestación en la selva amazónica colombiana y a partir de este año nuestra fuerza naval, la Armada, entra con Artemisa Naval para hacer la protección del arrecife de coral. El arrecife de coral sobre el Pacífico colombiano debido a la pesca ilegal de arrastre, está siendo destruido por esas actividades ilegales y nuestra Armada también entra con esa campaña Artemisa Naval a proteger el medio ambiente también. Esto, en primer lugar, cómo combatimos esa amenaza a las instituciones. Y la verdad es que aquí tenemos una guerrilla del ELN, unas disidencias de las FARC que no sólo se nutren del narcotráfico, sino que con la colaboración del régimen de Venezuela guardan y protegen los cabecillas de estos grupos terroristas en Venezuela. Como han sentido la capacidad y contundencia de la fuerza pública, no hay ninguno de los jefes del ELN que operan en Colombia, lo hacen desde Venezuela y lo hacen desde Cuba, donde debido a los recursos del narcotráfico, debido a que en Venezuela se movieron las pistas de narcotráfico y de donde salen hoy los cargas de coca hacia Europa y hacia Estados Unidos, desde allá planean, formulan y financian las acciones terroristas que buscan afectar la institucionalidad y la democracia en Colombia y por eso nuestro propósito de combatir esa amenaza por los efectos que tiene en la institucionalidad. La otra cara de esa moneda es el microtráfico que amenaza la convivencia y la seguridad. Yo recuerdo que cuando era muy joven, hace unos años ya, a uno le decían es que Colombia produce la droga y todas se la consumen en Estados Unidos y se la consumen en Europa y poco a poco lo que evidenciamos es que el fenómeno del narcotráfico se nos metió en la casa, se nos metió en los colegios, se nos metió en los parques llevándose a los niños e hemos incrementado el nivel de consumo. Pero lo preocupante no es el nivel de consumo interno, sino es ese fenómeno de microtráfico que utilizan estos grupos armados que genera violencia al interior de las ciudades y hemos visto en la última década cómo en las ciudades como Bogotá, como Medellín, como Cali y recientemente inclusive en las fincas cafeteras colombianas se metió el microtráfico y entonces tenemos un grupo como el Clan del Golfo que busca hacer negocios con el cartel de Sinaloa para exportar narcotráfico y en ciudades como Cartagena subcontrata y contrata a los grupos de microtráfico para pagarle a sus agentes de crimen y les pagan un millón de pesos, un millón y medio para que cometan actividades criminales y generan franquicias del Clan del Golfo al interior de las ciudades. ¿Cuál es la gravedad de ese asunto y que en Colombia nos preocupa? Que esa segunda cara nos afecta la convivencia y la seguridad. Alrededor de las ollas de microtráfico surgen zonas de miedo. Primero, le ofrecen la papeleta a los jóvenes para que consuman. Cuando lo vuelven adicto lo comienzan a llevar a cometer crímenes que avise si el policía viene. Luego lo meten en los grupos de sicariato, le enseñan a utilizar el arma blanca, le enseñan a disparar, luego lo meten en los grupos de flecteo y finalmente se genera una afectación. Donde hay una olla de microtráfico y consumo tenemos homicidio, tenemos violencia, tenemos hurto y eso también es un fenómeno de narcotráfico que no podemos obviar y por eso lo hemos combatido con decisión también. El microtráfico, esa otra cara, afecta la seguridad y la convivencia interna. Ya no es un problema global y en la política de seguridad y convivencia hemos enfrentado también ese fenómeno con el fin de evitar precisamente la expansión de ese fenómeno y al mismo tiempo controlar el delito sobre todo de homicidio y hurto que surge alrededor de esas zonas de miedo. Por eso recientemente se ha expedido la ley de seguridad ciudadana, una ley que busca ser mucho más exigente frente a ese fenómeno, las penas de ese fenómeno y que le da instrumentos a la policía, a la fiscalía para poder combatir ese fenómeno del microtráfico que ha generado esa violencia. Lo vimos el año pasado en los paros, los grupos armados ilegales llegaron a unos paros que se dieron en Colombia en unos puntos de bloqueo, financiaron a los grupos de microtráfico y en esas zonas se disparó el homicidio. Caso Cali, en Cali alrededor de los puntos de bloqueo hubo un incremento de más de 300 homicidios en tres meses debido a esa reconfiguración criminal que afecta la vida y la tranquilidad. En segundo término ha hecho el general Vargas una apuesta fundamental con el plan 100 contra el microtráfico. El año pasado se derribaron más de 127 ollas de microtráfico en esas zonas de las ciudades. Este año se ha lanzado el plan 1000 contra el microtráfico, siete acciones para capturar a los jíbaros, los criminales que operan allí, para además capturar las estructuras que desarrollan esa acción de microtráfico, para ir al ciber, micro y narcotráfico que funciona en nuestras ciudades porque hoy en las ciudades se distribuye las papeletas de coca o de bazooko o de marihuana a través de grupos de WhatsApp o en páginas de internet y adicionalmente para combatir los efectos que ese fenómeno tiene en la seguridad y la convivencia. está absolutamente evidente en el ejercicio que ha hecho nuestra policía en un plan de contención que hizo el año pasado y en la política de seguridad y convivencia de que si se ataca el fenómeno del microtráfico tiene efectos reales sobre la seguridad y la convivencia urbana. Por eso frente a esos dos fenómenos este gobierno del presidente Duque la disposición de nuestra fuerza pública ha sido contundente combatimos la amenaza global que afecta la institucionalidad del medio ambiente y combatimos el fenómeno local que afecta la seguridad y convivencia especialmente el futuro de las futuras generaciones. Quiero tal vez hacer dos reflexiones y aquí quiero llamar la atención de un hecho fundamental la lucha contra el narcotráfico requiere institucionalidad robusta transparente y con capacidades y yo quiero reconocer hoy acá en este importante foro lo que significa para Colombia tener una institucionalidad para la lucha contra el narcotráfico por supuesto cuando uno tiene una corresponsabilidad en Colombia surge una institucionalidad como es la dirección antinarcóticos de la policía nacional y yo aquí quiero reconocer que este fenómeno no puede ser combatido sin una institucionalidad fuerte transparente formada con competencias que pueda combatir ese fenómeno global y en Colombia hemos tenido la posibilidad de crear institucionalidad para combatir ese fenómeno que tenga capacidad técnica que tenga esa visión global que tenga la capacidad de articular las acciones estrategias a lo largo de toda la cadena del narcotráfico y que precisamente pueda desarrollar esa posibilidad de articular todos los esfuerzos y aquí quiero reconocer especialmente lo que se ha hecho en la dirección de antinarcóticos por esa tarea es una dirección que 35 años ha venido fortaleciéndose y capacitándose teniendo capacidades internas y desarrollando grandes conexiones internacionales cuenta con el único laboratorio de química enfocado en investigación científica que es una herramienta técnica para apoyar todos los procesos investigativos tiene la escuela antidrogas ha formado a policías de Colombia y del mundo entero para que tengan un mejor desempeño y una mejor comprensión y tiene una escuela con una formación que entiende y forma a todos aquellos que tienen que combatir el fenómeno del narcotráfico ha tenido resultados muy importantes en este gobierno el caso que señalábamos del año pasado 672 kilos de cocaína incautados los resultados en destrucción de laboratorios inclusive a partir de ese proceso de aprendizaje ha diseñado una estrategia nueva para desmantelar laboratorios que es donde encontramos que es el hoy que agrega mayor productividad y que debería ser combatido de una forma mucho más sofisticada yo creo que una de las discusiones que tenemos que tener a nivel internacional y como en este foro es cuál es la institucionalidad para garantizar un combate efectivo al fenómeno del narcotráfico y la dirección antinarcóticos en Colombia precisamente es una de ellas y reconozco esa labor y creo que la red de instituciones y agencias alrededor de la policía nacional alrededor de la dirección antinarcóticos que comanda de forma muy efectiva el general Alarcón se convierte en una red que precisamente debe formular esa capacidad institucional para luchar contra el narcotráfico en segundo término quisiera y aprovechando este foro internacional señalar que tal vez lo más difícil lo más difícil para combatir fenómenos transnacionales es la coordinación interagencial porque por supuesto y lo reconozco yo que estoy en el ministerio de defensa y aquí están nuestras fuerzas coordinar entre agencias es muy difícil y ya realmente a lo largo de los años lo que hemos venido encontrando es que un fenómeno como el narcotráfico no puede ser combatido de forma individual por una sola agencia sino se requiere precisamente coordinación interagencial y ese es el reto en el siglo XXI frente a fenómenos complejos fenómenos como el cambio climático fenómenos como el narcotráfico y este delito transnacional implica coordinación de agencias pero hemos vivido una dos o tres décadas donde los resultados han sido casi siempre ejecutados por unas solas agencias y coordinar teniendo procesos diferentes teniendo misiones diferentes teniendo realidades diferentes implica unos esfuerzos adicionales en el caso de Colombia quiero exponer aquí dos casos muy importantes que creo pueden ser ilustrativos a lo que se propone ahora con la estrategia esmeralda que se plantea en este foro en los últimos tres años especialmente se han fortalecido las campañas Orión y CEUS y la idea es con las mismas capacidades pero con mejor coordinación interagencial tener resultados sobre el narcotráfico y quiero destacar en este caso quiero destacar en este caso la operación Orión es una operación naval en donde cuarenta y un países principalmente de Latinoamérica principalmente del Caribe y de Centroamérica tomamos la decisión con nuestra Armada Nacional de coordinar con las mismas capacidades aquí no se interfiere en la autonomía de nadie aquí se utiliza las mismas capacidades planeando en paralelo teniendo objetivos en paralelo compartiendo información para tener resultados efectivos solo el año pasado gracias a esa operación conjunta de la operación Orión se logró por ejemplo la incautación de más de 500 toneladas de cocaína a nivel de incautaciones e interdicciones marítimas fenómenos de los tipos semisumergibles que utilizan están siendo analizados estudiados y trabajados de forma conjunta para que se inicia el recorrido en la costa pacífica colombiana puedan ser interceptados en el en el caso de Guatemala o en el caso de El Salvador sobre las costas allí mismo con la colaboración de Estados Unidos más de 40 países involucrados se han incautado 548 toneladas de clorhidrato y cocaína de una forma conjunta evitando que un millón de dosis lleguen a los mercados internacionales se ha logrado también un impacto en este ejercicio quitarle a esas organizaciones criminales casi 18 millones de dólares según los precios que se dan en Estados Unidos lo mismo que la incautación de más de 224 toneladas de cocaína y ahí se afecta una cadena de valor fundamental que es la interdicción y eso ha sido un esfuerzo conjunto ocho fases llevamos aprendiendo y trabajando utilizando las mismas capacidades planeando en paralelo ejecuteando en paralelo pero evaluando conjuntamente estos resultados y esta es una operación que yo considero vale la pena tenerla el segundo caso es la operación CEUS esta es una operación aérea que se hace con capacidades combinadas de diferentes fuerzas aéreas se realizan operaciones de interdicción aérea de georreferenciación de pistas ilegales de comando y control inteligencia vigilancia reconocimiento y seguimiento de blancos que se entregan en cada espacio aéreo hasta que se logra hacer la interdicción esta iniciativa ha sido desarrollada por República Dominicana Guatemala Belice y próximamente también con México y Panamá liderada y coordinada por nuestra fuerza aérea y eso requiere una coordinación nuevamente de capacidades de intercambio de información de integración de espacios pero sobre todo de voluntades y propósitos políticos y objetivos concretos desde el punto de vista militar yo señalaría que estos resultados deben siempre incitarnos y promover esa coordinación interagencial yo alguna vez tuve la posibilidad de participar en un esfuerzo interagencial y al final y al final llegamos a la conclusión que la coordinación interagencial cumple dos propósitos manejar egos y logos y si uno logra manejar los egos y los logos cumple ese propósito y yo creo que aquí uno de los retos que vamos a tener con esta propuesta de la operación esmeralda es coordinar de forma simultánea para tener propósitos y resultados mayores en este esfuerzo de coordinación interagencial como este fenómeno del narcotráfico ha mutado como a lo largo de estas décadas hemos aprendido la lucha contra el narcotráfico hoy requiere una nueva visión requiere aprender sobre lo que se ha construido en el pasado y hoy por eso la dirección antinarcóticos presenta esta estrategia esmeralda para generar mayores alianzas mayor coordinación internacional un enfoque más con énfasis en la protección de la naturaleza como lo representa esta piedra preciosa y de valor que es la esmeralda el centro precisamente de esa estrategia que se discutirá a lo largo de estos dos días es con evidencia técnico-científica crear mejores estrategias operativas haciendo sobre todo innovaciones utilizando la tecnología como es el caso de la inteligencia artificial es una estrategia que le propone a esta comunidad a estas agencias que hoy se reúnen acá una visión para generar un impacto global para cerrarle la puerta a toda la cadena a la producción a la disponibilidad y a la mutación del fenómeno del narcotráfico que tiene efectos institucionales porque los problemas que enfrenta Colombia de efectos institucionales no son sólo de Colombia lo hemos comenzado a evidenciar y ustedes lo han comenzado a presenciar en sus propios países los efectos sobre la institucionalidad los efectos de corrupción que se generan al interior de las entidades públicas son desastrosos desde el punto de vista de la legitimidad de las entidades públicas de los funcionarios públicos y precisamente ese fenómeno también afecta la legitimidad de nuestras fuerzas militares y de la policía cuando no es combatido de esa forma con una visión global lo más importante es que reorienta esa lucha antinarcóticos para ser más eficaces e impactar todo el sistema de las drogas dos dimensiones estratégicas plantea esta nueva estrategia Esmeralda una en la articulación de estrategias de cooperación y por eso yo señalaba la necesidad de reforzar las capacidades y competencias de agencias como la dirección antinarcóticos con todas las que ustedes tienen para tener esa capacidad de coordinación interagencial y el paso de una integración de mayores esfuerzos para operaciones transnacionales e investigación judicial que es un requisito fundamental La estrategia como se ha mencionado y se discutirá a lo largo de los días introduce esa nueva visión del cibernarcotráfico hoy es otro espacio de crimen que debe ser combatido del impacto de rentas criminales En Colombia hace muchos años se planteaba que las organizaciones terroristas se financiaban del narcotráfico y cuando se formuló el primer plan de seguridad del presidente Duque tomamos la decisión de hablar no sólo de narcotráfico sino de rentas criminales lo que vemos es que estas organizaciones ya no sólo se nutren de narcotráfico sino que buscan en ciertos puntos del país en el caso del Bajo Cauca antioqueño en el caso del Meta o el Guaviare es nutrirse de rentas criminales usan los recursos del narcotráfico pero también están metidos en minería ilegal también están metidos en trata de personas también utilizan esa capacidad para generar extorsión y esas rentas criminales hoy son un fenómeno que también debemos entender que ya no es la única fuente de financiamiento de estos grupos sino de rentas criminales esta estrategia esmeralda como lo señalé propone la inteligencia artificial para el control de sustancias químicas de seguridad y confianza para el comercio exterior y el control judicial al tráfico aéreo de drogas por supuesto tiene un componente muy importante frente a la protección del medio ambiente y la diversidad hemos aprendido con la campaña Artemisa no hay más conciencia importante desde el punto de vista de gestión ambiental como la que tiene la dirección antinarcóticos en sus operaciones de hecho los ejercicios que hemos venido haciendo recientemente para la aspersión aérea creo que no hay un ejercicio más juicioso detallado y técnico desde el punto de vista de impacto ambiental de la aspersión o de las operaciones de erradicación manual que la que se ha hecho en la dirección antinarcóticos precisamente para que los esfuerzos de erradicación manual protejan el medio ambiente lo mismo que los esfuerzos de aspersión y esta estrategia que inicia hoy que se presenta la valoramos porque yo creo que la policía propone aquí a partir de décadas de aprendizaje una nueva visión una nueva aproximación en ese sentido y quisiera terminar con unas reflexiones finales y tal vez para el debate en este foro un foro de hacedores de política un foro de agencias que luchan contra el narcotráfico tal vez algunas reflexiones para la operación esmeralda que me parecen de vital discusión en este foro tan importante a partir de reconocer la experiencia que se ha tenido en Colombia hemos dado muchos debates y aquí yo quiero decirle que con el general Vargas con nuestra cúpula militar sobre todo en este último año hemos dado un debate muy importante hemos hecho unos esfuerzos de erradicación manual muy grandes y el reto de reducir el número total de hectáreas de coca es una apuesta fundamental se ha modificado en este caso la misma la misma estructura de nuestras fuerzas militares tenemos hombres de la policía hoy haciendo erradicación manual que se hace con aspersión terrestre tenemos un comando de narcotráfico con soldados erradicando también pero hay un punto que yo quisiera plantearle porque es un fenómeno que yo he visto ha cambiado y es el caso de la estrategia antilaboratorios yo creo que en los laboratorios se concentra si logramos combatirlos adecuadamente tal vez la lucha más importante para afectar tres fenómenos la productividad que ha ganado esos cultivos pero además donde más recursos se acumulan y donde más efectos sobre el medio ambiente se tiene en los laboratorios y hoy ese es un fenómeno que ha mutado los países productores concentraban todos los laboratorios hoy lo que hemos visto en Colombia en los dos últimos años es que ya solo tenemos laboratorios de pasta a base de coca pero los de clorhidrato ya están siendo desarrollados en Venezuela de hecho si no estoy mal leí una noticia de encontraron un laboratorio en España en Bogotá encontramos un laboratorio en una casa en Usme esa estrategia antilaboratorio es mucho más sofisticada que requiere inteligencia que requiere investigación judicial que es donde si se golpea ese laboratorio tiene efecto sobre todo la cadena creo que debería ser discutida y tenida en cuenta segundo fenómeno el fenómeno del microtráfico de todas formas claro el fenómeno esa otra cara la hemos discutido la hemos combatido internamente pero yo creo que el compartir experiencias de qué estamos haciendo para combatir ese fenómeno de que se muta en las ciudades y que se convierte en ese fenómeno debería ser una gran apuesta de toda la región de Latinoamérica y del mundo porque lo que veíamos recientemente en una visita que hacía a la ciudad de Londres y hablando con la jefe de Scotland Yard el fenómeno del narcotráfico el microtráfico allá en Londres tiene efectos directos sobre el crimen y lo vemos en todas las ciudades y yo creo que esta debe ser una discusión y un fenómeno que también debemos incorporar en este caso el tercero y tal vez está señalado pero yo quiero resaltarlo este fenómeno ha mutado ya no es un fenómeno de las calles hoy el número y el porcentaje de coca que es comercializado a través de páginas de internet a través de grupos de whatsapp de forma sofisticada en el mundo cibernético y virtual no sólo de la coca sino de los insumos y los químicos debe ser analizado porque aquí hay más capacidad lo que ha desarrollado nuestra policía nacional en su centro cibernético por ejemplo con el control de ollas en un solo día desconectamos 104 ollas virtuales que habían sido identificadas a través de un proceso de policía judicial de investigación para poder tener estos efectos pero esto tiene dimensiones transnacionales y tal vez si hay un fenómeno en el cual debemos hacer énfasis precisamente es el cibercrimi y finalmente lo que ya señalaba la estrategia esmeralda es exitosa si hay coordinación interagencial y eso requiere que nuestros funcionarios los policías de cada país que las agencias tengan competencia para coordinar competencia para planear competencias para trabajar conjuntamente competencias para evaluar de forma efectiva y medir los efectos de esa coordinación interagencial y ese es tal vez uno de los mayores retos que tenemos hacia el futuro quiero agradecerles su presencia hoy acá en este importante foro y congreso en esta apuesta que tiene nuestra policía nacional presentando la estrategia esmeralda pero sobre todo quiero agradecerles la capacidad la disposición que tienen sus países que tienen sus agencias pero especialmente de ustedes como funcionarios públicos y como servidores en cada uno de sus países de combatir el fenómeno que más amenaza la institucionalidad democrática del planeta y que más efectos tiene sobre la realidad de las vidas de nuestros jóvenes y nuestras comunidades en las ciudades quienes creemos en la legalidad quienes creemos en la democracia y en la libertad vemos en el narcotráfico la mayor amenaza a la democracia a las instituciones a la libertad y en Colombia somos conscientes de eso y por eso luchamos día a día sin tregua y con pasión para combatir ese fenómeno del narcotráfico no hay soluciones facilistas la discusión de la legalización es una discusión fácil pero la verdad es que aquí tiene que haber disposición porque la institucionalidad debe prevalecer sobre el crimen sobre el narcotráfico y por eso nosotros trabajamos unidos sin tregua por un mundo libre de drogas y el progreso y el bienestar de todos nuestros pueblos depende de lo que nosotros cada uno de nosotros cada una de las agencias nuestra policía sus agencias haga con el fin de controlar ese fenómeno del narcotráfico disminuir esas amenazas y garantizar más bien que tengamos instituciones fuertes y vibrantes que tienen la capacidad de proteger la vida de proteger nuestras instituciones de proteger nuestras democracias y de proteger el planeta y a las futuras generaciones muchas gracias muchas gracias le pedimos al señor ministro de defensa por favor nos acompañe en el escenario señor ministro un momento si es tan amable gracias entrega de reconocimiento al doctor